A cada uno. Primero, ¿cómo están? Gracias por venirse hasta los estudios de Albert TV. Con Matecito y todos se vinieron los chicos, así que muy ordenados. En tu caso, Alan, ¿cómo fue que empezaste con la música? No, bueno, de chico. De chico, mis padres son los dos coreutas de acá de Nado. Y nada, más que nada, después, una medida que va creciendo, se va intrigando respecto a lo que es la música en general. Y bueno, de padres coreutas, definitivamente, sale un pibe cantante. Ah, o sea que podemos adelantar que vos serías la voz principal de la banda. El vocalista de la banda. El vocalista de la banda, muy bien. ¿Y usted cómo arrancó con la música en su vida? ¿Cómo la descubrió? De chico también. Un tío, hermano de mi madre, el guitarrista. Y bueno, siempre me llamó la atención cuando él tocaba. Quería tocar como él, en realidad. Así que lo tomé de ejemplo. Soy el guitarrista, obviamente. Y después, bueno, la música se volvió parte de mi vida en todos los aspectos. Y nada. ¿Y desde muy pequeño activamos con las clases de guitarra y toda la formación? Aproximadamente 11 años tenía. Muy chiquito. Sí, sí, sí. Solito. A veces miraba videitos en internet porque mi tío es de Vera, de donde yo nací. Ah, mirá. Al norte de Santa Fe. Entonces no lo tenía todos los días. Además, lo tenía muy poco. Mi ayuda fue videitos en YouTube, investigando por mis propios medios. Autodidacta. Muy bien. Una capacidad absoluta. ¿Y usted sí vio cómo arranca por la parte musical, etcétera, etcétera? Bueno, al igual que los chicos, desde muy joven, desde muy chiquito, en mi casa siempre se escuchó música. Es más, somos seis de familia, los seis músicos. Así que, bueno, siempre estuvo eso dando vuelta por allí en reuniones familiares, de sobremesa, en todo momento. Siempre doy la misma anécdota o cuento el mismo detalle, ¿no? De que hay fotos mías de muy chiquito acompañando con el bombo a mis amigos, a mis compañeritos del Jardín de Infantes. Así que, bueno, siempre estuvo la música dando vueltas allí por mi vida. Incluso hoy, bueno, me estoy dedicando justamente pura y exclusivamente a vivir de la música, por suerte. Qué linda. A los 12 años empecé a estudiar saxo aquí en Venado Tuerto. Es más, soy integrante de la banda municipal aquí de Venado Tuerto. También, bueno, estoy allí en el Hortondo haciendo ruido por varios lugares. Y soy la última adquisición aquí de la banda, el último en ingresar. Nada más que, bueno, por cuestiones de la facultad, la vida me llevó a tocar el piano, así que hoy soy el tecladista de aquí de Dharma. Entonces, aquí tenemos, ah, el tecladista, guitarrista, vocalista. ¿Cuántos integrantes más son de la banda o ustedes tres nada más? No, no, somos cinco integrantes. Bien. Faltarían el bajista, Juan Ramiro, y el baterista, Matías Romero. También, aparte del piano, Silvio hace segundas voces y toca el saxo. Ah, bueno. Así que bastante completito nos viene el último integrante. Sí, era muy necesario, parecía. Y en este caso, Silvio, hacías mención de que con tu música recorres de alguna forma la región y también sos la representación local, por eso se ha dado también la convocatoria en la localidad de Carmen. Sí, sí, así es. Entonces, es muy difícil muchas veces hacer cosas en el pueblo de uno, ¿viste? Como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra, una cosa así. Sí, sí, sí. Y bueno, en esta oportunidad se nos dio la ocasión de tener nuestro debut en los festejos en el 129 aniversario del pueblo. Así que vamos a estar compartiendo. El miércoles fue justamente el cumple y bueno, ahora el fin de son los festejos que vamos a estar compartiendo con otras bandas, talleres locales. Y en este caso les preguntábamos, allí estamos viendo, mientras charlamos con ustedes, algunos ensayos. Así que agradecemos también por el material audiovisual que nos han compartido lo que sucede, puertas adentro, adentro. Y que este domingo tendremos la posibilidad de disfrutarlo en la localidad de Carmen. Pero preguntarles finalmente cómo los unió a los tres. Charlábamos individualmente, cómo se fue dando la formación de cada uno y finalmente cómo se encontraron. Cómo los cruzó la vida, si fue directamente por la música, por algunos otros motivos. Y mirá, bueno, sobre los orígenes de la banda, yo ahí ya no me puedo acordar. Ya vamos a llegar a eso. Sí, no, con Maxi nos conocemos de chicos. Hicimos parte del secundario juntos antes de que vuelva a su tierra natal, a Vera, allá al norte. Y ahí, en alguna que otra ocasión, hicimos alguna interpretación de una canción de los aéreos del silencio en la escuela. Estuvo muy buena, muy divertida. Estuvo muy buena, sí. Y ahí, después él se fue y volvió a los años. ¿Hace cuánto? Y me acuerdo que vine de vacaciones en el 2016. Yo me fui en el 2013, de vuelta a Vera. Vuelvo de vacaciones en el 2016 y ya, bueno, teníamos un poquito más de música encima cada uno. Y guitarreábamos, hacíamos más música. Sí, siempre entre los dos solíamos que yo, si nos juntábamos en alguna situación de amigos, nosotros solíamos tocar y cantar, hacíamos mucho showcito. Nosotros dos solos. Solos también, inclusive. Claro. Y en ese año nació más o menos la propuesta que teníamos de cuando coincidamos juntos en lugar y espacio. Claro. Hacer algo de música, que es nuestro sueño. Claro. Así que, por cuestiones de la vida, cuando yo me vine acá, él se fue a Rosario. Cuando yo me fui a Rosario. Me fui a Buenos Aires. No coincidíamos. Y bueno, por la pandemia, por desgracia de la pandemia, pero a favor nos volvió a reencontrar, nació el proyecto a principio de año, más o menos... Para el verano. Para el verano. Para el verano. La idea fue hacer una banda de verano. Claro. Y mirá. Sí, la idea se estiró un poquito. Yo estoy viviendo actualmente en Rosario, así que vengo todos los fines de semana para poder ensayar con los chicos. Y tener un plus más, ¿no? Exacto. Y nada, y así fuimos avanzando de a poquito. En diciembre arrancamos, me parece, del año pasado. En enero lo hicimos, tuvimos una mini presentación, medio un ensayo abierto, algo muy privado. ¿En un ámbito gastronómico puede ser? Bueno. No, no necesariamente podríamos llamarlo un ámbito gastronómico, pero nada, después el teclavista que teníamos, Freddy, Freddy Aove, bueno, por cuestiones laborales y de familia, tuvo que dejar el lugar abierto para que aparezca un animal como Silvio. Que, bueno, lo conocimos a partir de mis viejos, ya que él también es el director de coro de mis viejos. Claro, mirá. Después del fallecimiento de... Lo de animal, no sé si es por lo talentoso o por lo bruto. Claro. Ese debate se lo dejamos a ustedes, yo me quedo con el ámbito talentoso. Les quería preguntar que me digan el nombre de su banda, por favor, cómo se llama la banda. Yo tengo la intriga de qué significa y qué está compuesto. Le busqué la forma, los nombres, a las cosas, pero no la encontré. Nosotros somos Dharma. Dharma. En un principio, yo cuando estaba estudiando en Rosario, había hablado con una chica que tenía un emprendimiento. Tenía un emprendimiento de hacías comidas veganas. El momento parandulero. Déjenlo hablar, seguimos. Cuestión, esta chica me dice, nada, el nombre del emprendimiento era Dharma. Y yo le pregunté, che, ¿qué se me implica? Y ella me dijo, es como el antónimo de karma. Karma, vos lo que haces, si haces el mal, te vuelve el mal. Si haces el bien, te vuelve el bien. Ah, me encantó. Yo me quedé, claro, a mí me encantó, yo me quedé con ella. Después lo googleamos y no sé si tanto es eso. No, 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 no es no tanto. No era eso. Tiene muchos significados. O sea, eso no sé, está rara la cosa. ¿Y qué origen tiene la palabra? O sea, ¿existe como palabra? Sí, sí, es hindú, está más que nada. Está medio ligado también al budismo, va por, tiene que ver con la creación del universo. Claro. Bueno, al menos no se llamaron explícitamente Namaste. No, no, pero igual el nombre Dharma es con H, el que me había dicho esta chica y el que tiene significado. Nosotros decidimos sacarle la H para que cuando nos busquen por internet sea más fácil. Claro, claro. Pero de alguna manera llevan también esa energía. Sí, totalmente. Ley universal y orden, que es como la traducción del Dharma con H. Me encantó. Quiero saber qué ritmo, qué género de ustedes van a tocar este domingo. Género, ritmo es un rock pop de los 80. Ay, me encantó, por Dios, sí, qué lindo. Muy, muy lindo. Vamos a interpretar algunas cosas de su estereo, de los abuelos de la nada. Entra todo, diríamos, dentro del repertorio pochoclero. Claro. El que la sabemos todas, ¿me entendés? Totalmente. Y me la voy a saber seguro el tema que ustedes canten. Digo, siendo tantos los integrantes, porque hay dos que no han llegado, ¿cómo se ponen de acuerdo para elegir el repertorio de las canciones para luego compartirlas? Es un conflicto o bueno, digamos que, bueno, la vamos llevando. Es un tema, es todo un tema porque en realidad uno también tiene que tratar de llegar por algo comercial también. El público lo demanda, es algo totalmente lógico. Sí, sí. Y todos coincidimos en que nos gusta Soda Stereo. Es un spoiler de lo que vamos a tocar, pero conectamos todos más que nada por Soda Stereo. Amamos todo lo que es Soda Stereo y Cerati como sonista. Conectamos más por ese lado. Claro. La idea es hacer también Abuelos de la Nada, otro tipo de música, pero yo creo que más que nada la música de los 80 años, que le gusta a todo el mundo. Total, y que marcó sin lugar a dudas al rock nacional en nuestro país. Está un poco perdido en lo que es, lo que demanda hoy en día la industria musical. Un poco sí, un poco no. Hoy en día con la serie de Fito como que se volvió a popularizar. Está buenísimo. Gracias. Así que, nada, esa música es la que... Y lo que nosotros queremos hacer en algún sentido es que no se pierda que los chicos agarren un instrumento en sus casas ni puedan, como nosotros hoy en día, salir a tocar algún día en algún futuro, quizás no muy lejano. Y también incentivar a ese público y todo. ¿Y esta fecha cómo les llegó? ¿Por inquietud y por ustedes movilizar todo? ¿O porque tal vez se enteraron y llegó? ¿Cómo se dio? Porque va a ser el gran estreno. ¿Estaba previsto para esta fecha el estreno? ¿Estaban esperando algún tiempito más para animarse? ¿Qué pasaba ahí? En realidad fue todo bastante veloz. Yo hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, que estoy como integrante, como tecladista ya oficial de Dharma. Además de traer el teclado, el saxozón, trajiste la primera fecha. Sí, y la segunda. Y la segunda también. Así que, bueno, yo soy allí de Carmen, mi papá trabaja en la municipalidad y, bueno, me comentó que estaba en la organización justamente de este evento, de los festejos por el Día del Pueblo. Ya no pude con mi genio, ni muy lento ni perezoso, digo, podemos participar. Tengo una banda, digo, podemos participar, vamos por el show y la coca, claro. Así que, bueno, enseguida me puse en contacto con la secretaria de Cultura, así que, bueno, estuvimos allí charlando un poco y me dieron el ok para tener esta primera actuación y esta primera presentación allí en los pagos de Carmen con la banda justamente para celebrar los festejos del Día del Pueblo. Y en lo personal, Silvio, ¿qué significa para vos? Porque hoy traías esta frase que no se puede ser profeta en su propio pueblo, territorio, como querramos decirle. ¿Qué significa para vos? Haber enterado de esto en el momento justo, haber podido acceder a los contactos también y tener finalmente el sí y que esto sea en tu localidad. La verdad que es algo muy lindo. Siempre hago la misma acotación o el mismo comentario en realidad que yo no tenía intenciones de volver para esta zona, de volver a radicarme en Carmen o ya sea Venado Tuerto, sino que justamente como los chicos hoy comentaban, fue una consecuencia a partir de la pandemia. Yo también estaba viviendo en Rosario, estuve siete años viviendo allá y, bueno, con todo el tema cuando se empezó con el aislamiento, con todas esas cuestiones para preservar la salud, digo, o me quedo solo allá en Rosario o vengo acá a Carmen, que dentro de todo, bueno, es un pueblo más chico, casa con patio grande, es otra la vida u otras las actividades que uno puede llevar, ¿no? Exacto. Así que volví para esta zona y resultó ser que me recibí en plena pandemia, soy compositor y director de coros y cuando estaba terminando la carrera hice el profesorado en educación musical y empecé a trabajar acá en la zona, en diferentes colegios como director del coro Bach de aquí de Venado Tuerto y ya después también los conocí a los chicos y empezamos con esta idea de la banda, así que, bueno, fue todo un acontecimiento que se dio, surgió de esta manera. Y volver a hacer música a mi pueblo la verdad que es algo muy lindo porque no he tenido muchas oportunidades de participar, de tocar, de mostrar lo que me gusta y amo hacer a la gente de mi pueblo, así que la verdad que es una oportunidad re linda, súper emocionante también el poder compartir lo que me gusta y lo que estudié, lo que amamos hacer con la gente de la localidad. ¿Y cómo se organizan para los ensayos? Porque veo que cada uno obviamente tienen sus respectivas obligaciones y responsabilidades. ¿Cómo es poder coincidir los cinco en el horario? ¿Cómo se manejan de esa manera? Sí, es un tanto complicado, por distancias, por trabajos, por deporte, pero bueno, nos organizamos más o menos los domingos, día libre, todos tenemos día libre el domingo, así que los domingos tenemos un día entero de ensayo y los viernes, por las noches, siempre encontramos un huequito en el cual todos podemos reunirnos. Y bueno, una fecha como esta, que es capaz que el debut, nos hicimos un lugarcito el miércoles para poder dejar todo el claro. Y hablando del debut, ¿cómo la están llevando? ¿Están muy ansiosos? ¿Quieren que llegue ya? ¿No aguantan más? ¿O todavía están pensando ahí hasta en el último detalle? ¿Es decir, bueno, no, que se estire, que se estire, que no llegue tan rápido? ¿Cómo la van manejando? Y obviamente tenemos una entrevistada del yoga y estos chicos también vienen con el nombre de por ahí, así que les sugerimos cualquier cosa que haga yoga. Nos vendría bien bajar un poquito la ansiedad, energía. Claro, porque vos encima le preguntás bastante enérgica. Es que yo soy bastante intensa también, llego al viernes más intensa que nunca, por todas, actividades que tengo todas las semanas. Entonces preguntarle a ustedes cómo se están preparando para este estreno, mucha ansiedad, muchos nervios, lindos, ¿no? Emociones lindas. Yo en lo personal estoy precioso, pero a veces respiro un montón, así que la plaza es llevarla con calma. Pero bueno, también, pero en lo personal. Porque en la banda estamos todos. Estamos todos en la misma sintonía. Más que nada, yo después de tanto tiempo, hace rato no tengo una banda y lo que más vamos a hacer, por escándalo, es hacer música. Claro. Y tocarle, tocar para la gente. Total. Entonces, volver a sentir que estoy cerca de volver a tener esa sensación de estar en el escenario, tocar para la gente, para darle vida a la gente, me llena profundamente. Sinceramente, estoy muy ansioso. No nervios, ansioso y con ganas de tocar y ya quiero tocar el otro fin de... Y así. Y así. Habías anticipado que también a futuro ya tenemos otra fecha. ¿Se puede adelantar algo o no se puede spoilear nada? No, sí, ya está confirmado hace... Bueno, ayer, ayer mismo lo terminamos de confirmar. Vamos a estar presentes aquí en los festejos que se hacen en el Parque Municipal. El Paseo de la Ciudad. El Paseo de la Ciudad. Exactamente. Allí mismo. Así que ya tiramos chivito para el próximo fin de semana. Para la gente de acá. Domingo 11 vamos a estar aproximadamente a las 16 horas tocando y dando cierre a la tarde de allí, de paseos a la ciudad. ¿Y este fin de encarmen tiene un horario estimativo según el cronograma? Sí, 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 sí. A las 16 horas también. Bien. Bueno, van a tener que jugar a la quiniela 16 ahora. Totalmente. Se unificará también el número 16. No lo sé. Y en este caso... Y grandes comienzos también porque justo primera actuación y como banda soporte de los reyes del cuarteto. Nada más ni nada menos. Eso es un montón y estamos muy contentos. Así que invitamos a toda la gente que pueda acercarse hasta Carmen a disfrutar el día. Va a haber artesanos, todo lo que conlleva un festejo de un pueblo que es muy lindo. El que no pueda, obviamente. El que le gusta también el cuarteto va a ir a ver nada más y nada menos que los reyes del cuarteto. Pero va a haber folclore también. También folclore. Calculo que de alguna manera... Sí, sí, sí. Los que puedan acercarse sería genial. Estaríamos muy agradecidos. Los que no, el fin de que viene, el 11, el domingo en el parque. Están todos invitados. Bueno, les ha tocado en espacios públicos y podemos decir de convocatoria masiva. No empezaron tal vez en un espacio, un multimedio, una sala, un bar. Así que llegan con grandes desafíos. Así que seguramente esto se va a seguir multiplicando. Y hablando de multiplicar, recién se inician como banda, mencionaban más allá de lo personal y el desarrollo de cada uno. Pero, ¿cómo llevan también el tema de las redes sociales o cómo podemos hacer tal vez para escuchar sus canciones? ¿Están planeando algún proyecto al respecto? Sí, tenemos un Instagram que es arroba dharma.oficial. La idea es poner el Instagram en movimiento, empezar a hacer partícipe también a la gente. También que tengan voz y voto hacia nuestro proyecto, que nos den ideas. Tenemos un par de desafíos para hacer. Hay cosas re interesantes que ya falta re poquito para empezar a ponerlas en práctica. Y yo creo que va a estar muy bueno y va a ser algo que vamos a poder compartir. ¿Y algún contacto, por si hay alguien que está del otro lado, que los quisiera contratar a ustedes, a dharma? Dharma Oficial. Sí. Ahí también. Directamente ahí, porque estamos pendientes. Sí, sí, estamos. Cada uno de los integrantes tiene la cuenta abierta en su celular, así que... Tal cual. No sean notificaciones. Al toque. Perfecto. Preguntarles en este caso a cada uno la misma pregunta. ¿Qué edad tienen? Y en esta actualidad, con lo que les está pasando y tal vez proyectando también, pero lo que hoy viven fue una proyección, una idealización y hoy se concreta. La edad que tienen y qué sienten que es la música hoy para ustedes o qué les da. Bueno, yo tengo 27 años. No, y hoy a mí lo personal me está generando moverme, me está generando un montón de cosas muy personal. Muy lindas y aparte que lo hago con... Tengo el honor de hacerlo con mis amigos y con unos grandísimos músicos, que nada, que es algo que yo banco mucho y sí, me encanta, me encanta, me encanta. Maxi. Bueno, yo tengo 25 años, también lo mismo que dijo Alan, que es un honor. No sé si encuentro un placer más grande que hacer lo que amo con amigos. Bueno, me siento totalmente beneficiado de eso. Y la música siempre fue mi cable a tierra, mi estilo de vida, literalmente. Así que este proyecto estamos todos muy entusiasmados. Ojalá se nos den grandes cosas, es lo que apuntamos. Queremos tocar para la gente, llegarle con un mensaje a la gente. También hay que tener en cuenta la situación del país. Estamos, es lamentable y yo creo que agarrarse del arte es agarrarse de algo muy esencial y muy profundo del ser humano. Entonces, somos muy, estamos muy contentos de poder hacer esto. Y vos hoy explícitamente nos decías el poder vivir de la música y tenés un montón de ramificaciones dentro de este ámbito. Así que imagino, se te deben desplegar también muchas sensaciones. Lo que se me viene a la mente para aportar, además de adherir a lo que dicen acá mis amigos, es que, bueno, primero tengo 28 años. Y después, en realidad, que yo siendo la música, la música creo que es una forma de vida, es un estilo de vida. Y es un camino de ida, porque todos aquellos que nos dedicamos justamente al hacer artístico, ya sea la música, la pintura, la danza, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, siempre nos estamos metiendo o ideando proyectos nuevos, cosas para hacer, para mejorar, para crecer. Sin contar también que muchas veces la música se transforma para nosotros en una gran puerta que nos lleva a conocer diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Una posibilidad para compartir entre amigos y con el público también, que no seríamos nada también sin la gente que está allí acompañándonos en ese momento. Así que, por eso, creo que la música para mí podría decir que es un estilo de vida, una forma de vida, una elección. Bien. ¿Los demás integrantes tienen más o menos su edad también? Sí, sí, sí. 30 tiene el baterista y 28, 29. 28. Pero más o menos andan todos los maestros. Y hoy, Maisi, vos hace instantes mencionabas, no te asustes, que es tranquila. Los chicos me decían, ¿es su primera entrevista? Vamos a preguntar y repreguntar esto. Sí, sí, es la primera vez que salimos. ¿Es la primera entrevista? Yo tuve una cuando era adolescente allá en Vera. ¿Mirá? Sí, sí. Tuve una entrevista que tenía que promocionar. Yo tenía protagonizado una obra de teatro, entonces tuve que ir a hablar a la tele de Vera. Bueno, así que tanta vergüenza no debes tener. Pero continuando con la pregunta, en este caso decías, pretendemos grandes cosas. Y remarcás esto del intercambio y lo que mutuamente ustedes dan como músicos, pero reciben de ese público que es necesario. ¿Qué otras grandes cosas tienen ahí como proyecciones? El que quiera contestar, claro. Y pasa que por el lado de no mufarla, no queremos... Yo supuse eso, pero yo confío. A ver, el sueño de todo músico es tener un gran álbum, llegarle mucho a la gente. Yo creo que más que nada con el mensaje a la gente. ¿Cuál es ese mensaje? Para mí, el que la está pasando mal, decirle que hay una luz al final de todo. El que ha tenido una pérdida no es el fin del mundo. La vida está hecha de otras cosas mucho más simples y sencillas. Y creo que agarrarse de ahí es agarrarse de algo fuerte para vivir bien. Entre tanto mal, vivir bien. Creo que más que nada es el mensaje. Después el mensaje de hacer reír a la gente también. Y supongo que les van a desbloquear un montón de recuerdos. Porque si vienen con toda esta música ochentoso, hacían hincapié con Soda Stereo, con Cerati, también con los abuelos de la nada y más, como es, canciones que seguramente van a estar en el repertoire y van a compartir. La verdad que ya que te desbloqueen un recuerdo, ¿viste? Porque eso tiene la magia también, la música. Que con una canción enseguida te vas a un tiempo, a un lugar, a una persona. Y obviamente genera mucho agrado para el público que los va a ver. Así que ya juegan a favor un montón de cosas. Para ustedes. Cien por ciento. Estamos yendo por ahí, ni más ni menos. Y aparte muchas veces uno se olvida del público adulto. Que bueno, y también llevarles un lindo recuerdo, como vos decís. Total. Capaz que viene bien. Siempre viene bien. Siempre viene bien. Un buen recuerdo. Sí, tal cual. ¿Y la formación de la banda se dio por casualidad o por elección, requiriendo cada uno de los instrumentos que hoy forman parte? ¿O tuvieron la suerte de que cada integrante fuera apareciendo con su instrumento allí? Sí. Coincidimos gracias a Freddy. Sí, la cual, sí. Freddy, profesor de música, muy conocido. Sí. Él siempre hace los liberatorios, que es como, es lo contrario a un conservatorio. Bueno, los alumnos de él eligen un tema que les gusta y él tiene amigos músicos, en este caso nosotros, o exalumnos que hoy en día ya son músicos. Entonces, le dan la oportunidad a los alumnos nuevos de poder presentarse en un escenario como su primera actuación. Primera, segunda. Depende. Es como la muestra de fin de año, podemos decir, con este contexto que vos remarcabas. Entonces, el bajista Juan Ramiro, por ejemplo, es alumno de él, hace relativamente poco que toque el instrumento. Un año y medio, dos. Sí, que es relativamente poco y está increíblemente bien. Lo vemos con un crecimiento tremendo. Entonces, a la hora de elegir una formación, sin dudarlo, pensamos en él. Tal cual. Después, bueno, Mati, el baterista, exalumno de Freddy, hace muchos años también. Tremendo músico, entonces. Y un amigo también. Amigo de la vida. Entonces, ya hemos conseguido durante muchos años. Bien. No fue difícil la elección de los integrantes. Y yo llegué a rebote, así que. Y vos, sí, la primera sorpresa y fue la mejor sorpresa que nos pudimos encontrar, porque, aparte, con lo que influye el piano en una banda. Total. Y todos los conocimientos que tiene. Conocimientos y personas. Es una excelente persona. Si lo escuchas hablar y te das cuenta. Se pone colorado. Además, también, me dijeron que iba a ser segundo voz o algo así. O no recuerdo. Le voy a hacer. Ahí está. Y el baterista también. También. Bueno. Múltiples cualidades artísticas tiene cada uno. Muy completos son, digamos, los chicos de Dharma. Podemos venderlo así también. Se puede vender así. Muy cara dura. Sí, sí. Muy cara dura. Y, pero eso es necesario. Sí, sí. Con el respeto y con lo que se merece, que ustedes lo tendrán. Pero es necesario. Porque si no se tiene, ¿de qué forma salís? Por fuera de las puertas de un ensayo, de tu propia habitación. Capaz que cuando empezaron a tocar. Y preguntarles si desean sumar a algún integrante más o algún instrumento más. O con esto estamos muy bien. Día de hoy, me parece que con esto estamos muy bien. Estamos muy conformes con lo que estamos haciendo. Y con cómo estamos sonando. Yo creo que día de hoy no necesitamos más para empezar a hacernos conocer. Bien. Buenísimo. ¿Algo que haya quedado pendiente por decir? Que nos sigan, que nos sigan en las redes. Sí, que nos sigan en las redes. En Instagram. Dharma.oficial. Dharma.oficial. Ok. Muchas gracias a los tres por haber venido. Y obviamente un abrazo fuerte a los demás integrantes de Dharma. Que los esperamos la próxima aquí. Y cuando quieran, a tocar en vivo. Sí, eso te iba a decir. Porque ya tuvimos aquí a Ángel que hacía heavy metal. Sí, siempre vienen invitados. Exactamente. Exacto. Y estaría buenísimo que la próxima vengan y nos compartan ahí la música. Sí, obviamente. Sería un honor para nosotros. Hay que coordinar todos los tiempos entendiendo eso. Pero lo vamos a lograr porque cuando queremos algo lo logramos. Gracias a los tres éxitos y bueno, que la música siga vibrando en su alma en cada proyecto que tengan desde cualquier lugar y que eso también le llegue al público que es su deseo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Al igual. Muchas gracias. Y así pasaban tres de los cinco músicos que integran Dharma. Esta banda que se va a estar dando.